¿Cómo juega Uzbekistán? Ahí está el ranking de la FIFA. México es el lugar número 12, Australia el 27, y Uzbekistán es el número 74. ¿De verdad, John? ¿De verdad le van a servir estos dos partidos a la selección mexicana? Yo repito, yo siento que es peligroso para el Jimmy, no por los detractores. Algo verán, como bien decía Armando, le va a servir a jugadores como el chino Huerta, de que se pongan en la playera y a ver qué tal se sienten, para algunos era una buena experiencia, pero yo siento que hay más que perder que que ganar. Y ahora, con tantas aplicaciones que hay que me platica el emperador cuando buscan, pues puedes ver a las selecciones jugar, la verdad que sí se puede ver y hay mucho acceso a información, no creo que sea tan desconocido para el Jimmy, sobre todo para Jaime, que es un estudioso del fútbol. Más que los detractores, te aparece por ahí uno de estos matalotes de Uzbekistán torpe y por ahí te lastima sin querer a un futbolista, ese es el riesgo que yo le veo de repente a estos partidos, Vero. Bueno, el riesgo está en cualquier partido, ¿no? Para todos. A mí lo que me gusta es que Jimmy finalmente va a ser el Jimmy. Ahora sí, con su elección propia de jugadores, lo hemos visto en muchos partidos de la Liga MX, haciendo sus elecciones. Me gusta también mucho que la mayoría de esta posible convocatoria sean de Liga MX o por ahí un par del MLS también. Sabemos, ya lo dijo Armando y muchos de nosotros, que ahorita muchos europeos, bueno, mexicanos en Europa, están pasando por procesos de adaptación, de recientes en un club nuevo o de cosas administrativas. Pero yo creo que Jimmy, yo confío muchísimo en su armadura de equipo, ¿no? Le pueden tocar a lo mejor por ciertas situaciones que mencioné ahorita, que sean tales jugadores o más mexicanos de la Liga MX que de otras, pero no importa. Yo siento que él nos va a demostrar ahora sí, sea contra quien sea, porque olvídense de Uzbekistán y Australia, en un mes también tenemos Alemania. Entonces, van a ver a Jimmy peleando y dando la garra, pero con cualquiera. Porque así es él. La cosa no era tan bien contra Australia, ¿eh? A ver, Australia... Claro, nos estamos remontando a los 70. Ni yo había nacido. Australia viene de hacer octavos de final en la Copa del Mundo. Tú te regresaste en base de grupos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.